saludos y bienvenidos a su canal de ufomis martes 13 porque le tenemos miedo a esta fecha el número 13 encierra para muchos un significado atemorizante por lo cual deciden portar amuletos en días que cae en martes o viernes este número 13 siempre ha tenido a su alrededor un halo de misterio y terror por lo cual los martes y los viernes inspiran un profundo respeto para unos y un gran temor para otros debido a que en estas fechas se piensa que pueden ocurrir las peores tragedias su influencia es tan grande que muchos edificios eliminan en sus elevadores el número 13 hay otros que cargan amuletos especiales en estos días para evitar cualquier tipo de accidente inexplicable muchos asocian esta superstición a la muerte de jesucristo pues se considera a judas iscariote como el apóstol número 13 que fue el supuestamente traidor y aunque su origen no es claro hay ciertas cosas que la gente piensa que no se debe hacer especialmente en esta fecha y son cruzar debajo de una escalera derramar sal topar con algún gato negro romper un espejo barrer los pies de una mujer soltera abrir un paraguas dentro de una casa casarse pedir prestado o prestar dinero dejar entrar a un ave a tu hogar etcétera otra versión del martes 13 refiere a que en esta fecha al igual que el viernes 13 vagan libres por la tierra espíritus malignos que buscan dañar a quienes consideran débiles de mente y creencias por lo cual muchos para contrarrestar la mala suerte de estas fechas usan amuletos como tréboles de cuatro hojas ajos campanas o cascabeles visten de rojo otros utilizan patas de conejo cuarzos estampitas de santos protectores etcétera además de esto también suelen prender velas blanca para evitar que espíritus malignos entren en el hogar siempre que hay un martes 13 o un viernes 13 se habla mucho sobre estos días que son para muchos tragedias usted qué opina es bueno tener supersticiones o simplemente no es necesario creer en estas cosas